pues bueno empezamos desmontando a la ultraderecha esa sección donde os traigo un vídeo intervención discurso de extrema derecha o que tiene elemento de extrema derecha y nos dedicamos a analizarlo comentarlo y desmontarlo con argumento ya sabéis que la extrema derecha o sus altavoces emplean un gran número de finalizar argumentales mentiras puros fake news y aquí intentamos un poco tanto como comprender el discurso porque la mejor manera de entender algo es viéndolo por descansia o escuchándolo y por otro lado para dar argumentos dar datos acerca de por qué dicen montones y montones de basura en este caso os traigo una intervención que no voy a engañar es aburrida no tanto como la de keiko fujimori la verdad que os trajimos hace 200 años pero sí que es la intervención quiero recordar como discurso de presentación de candidatura de ignacio garriga que se presenta si no recuerdo mal como alcalde de barcelona como alcaldar de barcelona por box vale ya conocemos a ignacio garriga ya conocemos a box y bueno ha lanzado una perorata cada ver que analizaremos extremadamente emocional no ya sabemos que la extrema derecha apela constantemente a las emociones y al populismo cosa que bueno también puede hacer la izquierda en un momento dado que con pocos datos pocos argumentos y muy centrados en reavivar el odio y el ansia en su posible votante están en barcelona aquí no adivináis de qué va a hablar está creo yo que meridianamente claro pues nada vamos a analizarlo lo vamos a poner un poco acelerado el vídeo no es muy largo voy a intentar no pararlo demasiado porque no hay mucho dato que desmontar en sí mismo pero si nos ayuda un poco a comprender como la extrema derecha se centra mucho en el fervor de la construcción de una identidad en base a hombres de paja y cómo alimentan el miedo y otro tipo de emociones negativas para azuzar a las masas en su favor y qué mejor que hacer eso que raíz de reinas y repollos hola hola muy buenas qué tal bienvenidos y bienvenidas qué tal cómo cómo ha ido el programa nada un placer tenerlos aquí primera vez porque claro hoy claro de normal no estamos aquí nuestro horario son los miércoles pero nada un placer tenerlos por aquí gente y cómo va cómo cómo ha ido el programa de que está hablando por aquí nos dicen hola he estado yendo un poco a wolverine y cuál estoy wolverine y madre mía qué mentalidad sí 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 cuál estoy wolverine la verdad es que es curioso por lo que hacen las redes que tiene poco que ver a veces con luego su discurso que es mucho más reaccionario no hay energía mucha gracia como con él decían que no era un conservador no y luego dice los super conservador liberal deliberar poco no decirse dice a cabo del liberal pero mucho más para allá pues bueno nada estamos en la sección de adrián no desmontando ultra derecha donde traemos un discurso de este espacio político y lo desmontamos en directo hoy hemos traído una persona que es ignacio barriga que no parece ser la persona más divertida del mundo pero vale la pena no empezar y desmontar lo vixtérica nos dice pues solimos venir mucho por aquí pues nada muchas gracias pero soléis venir los martes pero a los martes no estamos nosotros está garzón hemos cambiado hemos cambiado el horario hoy el horario hoy a veces nosotros damos el miércoles de normal entonces nada oye un placer ver a gente gente nueva también y nada vamos a ello a ver qué os parece un poquito de esta sección pues bueno adrián va a ir poniendo el vídeo vale y va a ir parándolo cada poco explicando todo lo que está pasando y tal va a poner a más velocidad porque si no se hace insufrible tener que estar escuchando a esta gente y vamos a ver pues lo que falacias y qué mentiras usan porque es muy importante no ya no solamente saber qué hacer la extrema derecha sino qué discurso se hace y porque lo que usan es es falaz no y es falso correcto no tiene que ser un gran orador porque se leye muy poco bueno efectivamente gonzalo el plato fuerte viene después bueno la verdad que es una gozada un domingo por la mañana ver una plaza de hartos a rebosar de ilusión de compromiso de patriotismo gracias a todos de verdad por estar hoy aquí gracias de manera especial a nuestro presidente nacional a muchos de los candidatos que sé que estáis entre nosotros que vais a liderar candidaturas de box en muchos municipios de casa que te has traído a los cabezas de lista para ayudar un poquito el tema tengo entendido que no fue mucha peña no se ve en ningún momento porque no lo enfocan creo recordar pero pero bueno box en cataluña no lo está petando precisamente y como vimos en el directo pasado no están consiguiendo llenar mucho las plazas y las presentaciones y los mítines no sé si ha sido casualidad o no pero el caso de barcelona no ha sido una excepción aunque aquí no lo podemos ver pero en análisis posteriores así se ha visto y se dicen rebosadas son 200 como a reposar a rebosar la silla quizás pero pero no el conjunto arriba se te nota en la cara que no lo dices muy convencido hijo mío pero bueno recordemos el chafón que metieron el 1 de mayo que se metió en la plaza más pequeña que encontrón en madrid y casi no la llenaron acogieron una que estaba llena de árboles a ver o sea exactamente pero bueno y de manera especial dejadme que haga referencia a esas personas que van a liderar nuestras candidaturas en gerona en tarragona y en lérida que sin duda alguna representáis la esperanza de muchísimos catalanes el próximo 28 de mayo te has te has dejado te has dejado al neonazi este te has dejado a alejandro fernández ruiz que será el próximo candidato de boxe en barbera del valles reconocido neonazi que ha participado en manifestaciones con una pancarta en honor a rudonges que han conocido jerarca del tercer reich de la alemania nazi y otros muchos candidatos relacionados con en fin con según que grupúsculos más que recordar que un box barcelona ha sido uno de los enlaces que según investigaciones policiales pues bueno ha tenido cierta relación con con grupos con grupos neonazis y que además lo quiero lo quiero dejar dejar ahí y además box tanto en barcelona como en cataluña absorbió a todo lo que era plataforma per cataluña que es la primera partida así de extrema derecha en españa que empezó a utilizar el discurso de la de la derecha alternativa o de la nueva derecha radical o como lo queramos llamar y que bueno se pasaron se terminaron pasando prácticamente todos a box que a su vez pues de otros grupos oscuros neonazis típicos de de cataluña y de barcelona vale unos candidatos de la hostia tiene box en la provincia de barcelona además recordemos al que fue si no me equivoco su primer coordinador en barcelona o uno de los más relevantes no que dijo como el partido se había llenado de nazis y además el aviso de oye se está llenando el partido de nazis hacemos algo en plan de las mejores sin querer y desde y desde madrid dijeron no que se llene que se llene el partido de nazis no es decir de de dan pasta y nosotros no tenemos ningún problema con ellos y luego lo que es muy curioso porque claro el candidato es nació garriga entonces de verdad como está la extrema derecha para teniendo un candidato que además es negro que además ya los que son candidatos extrema derecha es que se rodea de nazis vale es que de verdad es esta gente las contradicciones es que las que valga muy bien o sea esto le da igual todo si si ganan y tienen un discurso reaccionario el resto se la suda se la suda como os decía es un placer estar rodeado de catalanes valientes es un placer estar rodeado de nazis personas como vosotros que amáis vuestra tierra tanto como yo y que anheláis como nunca un cambio en vuestros municipios en esta ciudad en barcelona y en toda cataluña por tanto el primer mensaje que os quiero dar es que el próximo 28 de mayo tenemos una oportunidad histórica para que el municipalismo liderado por box desborde de esperanza y de ilusión todas las urnas de todos los municipios de cataluña a ver box muy municipalista no es cuando ha presentado el mismo puñetero programa político en todos los municipios y además esto lo puede comprobar cualquiera y cuando la jerarquía del partido como hemos dicho en en la sección del foco es totalmente vertical y autoritaria o sea de municipalista no tiene nada un partido que quiere destruir las autonomías y quiere centralizar al máximo no tiene nada de municipalista yo recuerdo que el municipalismo se basa en hacer política por y para el municipio desde el municipio y teniendo al municipio como principal entidad administrativa de importancia de respetar la autonomía del municipio las necesidades del municipio y que las políticas se hagan desde el municipio eso es el municipalismo municipalismo por por pura idiosincrasia abogado por la descentralización entonces no no soy municipalista en todo caso puedes hablar de política municipal vale de vos llevar a cabo con la política municipal que tú quieras pero no es municipalismo son box allá y esto lo puede comprobar cualquiera que vaya a un pleno en la inmensísima mayoría de los casos box las propuestas y mociones que presentan los ayuntamientos vienen ordenadas y dadas desde madrid que ojo todos los partidos políticos hacen esto o prácticamente todos presentan mociones iguales en varios municipios o por órdenes de por sugerencias de autoridades superiores pero lo de box es enfermizo lo que tiene poco que ver evidentemente y aparte no he visto existirá pero visto visto nunca y no me consta que un partido que box en un ayuntamiento haya presentado propuestas y mociones que tengan que ver con el propio municipio estáis ahí para hacer bulto y por supuesto nada de construir candidatura desde abajo nada de nada nada por eso se han ido casi la mitad de los concejales que conseguisteis en 2019 porque pues la política municipal es inexistente entonces no me vayas de municipalista no engañes a la gente se importa una mierda al municipio todo lo mismo y es especialmente emotivo volver a esta plaza de artós porque como sabéis es un lugar es una plaza histórica es una plaza histórica porque aquí se gestó esa reacción patriótica frente al golpe separatista frente a ese movimiento para atacar la hombre ha tardado dos minutos en hablar del independentismo es 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 increíble tiene razón en una cosa box debió su principal popularidad en sus inicios a su oposición al referéndum de autodeterminación en un octubre de 2017 y a que se personificará como acusación popular al juicio contra los líderes sociales y políticos del procés que sea el nombre que se le da al movimiento que llevó a cabo ese referéndum declarado ilegal por el tribunal constitucional prácticamente al día siguiente de de aprobarse en el en el parlamento de cataluña eso está claro todo es claro que él quiere box quiere rescatar ese sentimiento por supuesto tildando a lo que sucedió de golpe de estado a mí me gustaría recordar que de golpe de estado no tiene nada no fue un golpe y no se hizo al estado no tiene nada de golpe de estado fueron urnas que se pusieron en la calle y donde además los líderes sociales que llevaron a cabo el proceso intentaron que hubiera la menor cantidad de violencia posible hay un golpe de estado por definición es una maniobra violenta que se ha llevado por la fuerza desde un estamento de poder para apartar un poder y poner a otro nada de eso pasó en cataluña nada de eso donde además todo lo que se hizo aunque luego el tribunal constitucional lo declarara ilegal se aprobó en el parlamento de cataluña y de paso recordar que la mayoría del voto de las últimas elecciones autonómicas de cataluña fueron a parar para partidos independentistas entonces podemos debatir si la voluntad del pueblo está por encima de la legalidad o la legalidad por encima de la voluntad del pueblo es es una cuestión de mentalidad hay quien piensa que ciertas reglas son inquebrantables hay quien piensa que no tiene ningún sentido respecto a unas reglas cuando el pueblo ha votado otra cosa es un debate que podemos tener pero no le hagan un golpe de estado porque no tuvo nada de golpe de estado como cuando llamáis golpe de estado a la revolución de asturias del 34 no fue un golpe de estado joder muchos ha visto de ausencias políticas la diferencia entre revolución revuelta rebelión sedición y golpe de estado está mililiariamente clara y descrita y aquí tenemos alguien que estudia eso que ha estudiado eso efectivamente que quiero decir lo que dice adrián no es decir hablamos de revuelta revolución bueno además son diferentes no también depende un poco de violencia pero vamos que golpe de estado desde arriba vale es decir desde arriba implica una parte del poder no necesariamente de implicar al pueblo vale es decir de hecho suelen ser conspiraciones que utilizan parte del poder siempre parte del poder del ejército y generalmente el parte del poder político no es el golpe de estado vale y luego estará hablando de revolución que es cuando viene desde abajo no las revoluciones podrían llegar a tener o no parte de poder político que suelen tenerlo o parte de poder de poder militar que se puede llegar a sumar pero no nacen desde ahí es decir nacen desde abajo generalmente de sectores contrarios al que está gobernando y ya está entonces confundir estas dos cosas y llamarlo a todo golpe de estado y tal no es casualidad además que casualmente cuando es un golpe de estado nunca van a llamar así no es decir en la entona golpista del asalto al capitolio y era en entona golpista de brasil que es un golpe de estado vale de hecho está así están condenando a la gente por sedición y tal porque se ha visto que no es un movimiento ciudadano de gente enfadada que tal no sino que ha sido auspiciado desde arriba y coordinado pero en cambio esto siempre es que pues como siempre no cae siempre lo utilizan al revés cuando son revoluciones eso es un golpe de estado que son así muy mal y cuando es un golpe de estado organizado desde el poder nombre es la gente expresan como la diferencia entre terrorismo y lucha armada que es totalmente arbitraria el delito de sedición en españa que lo puedes aplicar a los del procés oa yo si me enfado un día con mucha gente le pegó fuego a un coche y de hombre evidentemente no se aplica no se aplica ese delito pero que es una reacción ambigua porque procede del franquismo claro es quiero decir y de que estamos hablando no pero bueno vamos a continuar no sé qué de un golpe de estado separatista por y porque fue aquí donde un grupo de valientes jóvenes prendió esa mecha de ilusión que empezó en barcelona y se ha extendido por todo cataluña por tanto quiero hacer un reconocimiento expreso a esos jóvenes que marcaron el camino a muchos catalanes porque fuisteis vosotros quienes despertasteis esa ola de patriotismo que los constitucionalistas os querían silenciar gracias por ese espíritu y por esa bandera que levantasteis en ese momento creo que se ha hecho la picha un lío no que los constitucionalistas os querían silenciar no serán los otros no chat es que he visto esta parte varias veces de que los constitucionalistas os quería silenciar pero si tú te has y tú te has arrogado la constitucionalidad o sea para que nos entendamos de todo el lore que esta mierda de conflicto los partidos que se arrogan a sí mismos la constitucionalidad es decir que se declaran constitucionalistas o a favor de la constitución son los partidos que abocan por la unidad indivisible de la patria del estado en este caso que serían peso de pp ciudadanos y box sobre que siempre se han arrogado la la constitucionalidad sobre todo pp ciudadanos y box en este caso no pero eso ha estado como como bueno esa etiqueta no la no la ha asumido tanto pero si los dos partidos de el partido de derechas pp el partido de centro derecha ciudadanos y la ultraderecha box no sobre los que se han llamado partidos constitucionalistas por lo tanto los constitucionalistas no los que quieren no son los que quieren silenciar a los que abogan por la unidad de españa en todos los casos serán los que están en contra de la constitución según tú no se ha equivocado yo diría que sí porque me extrañaría mucho que fuera una puya al pp porque dices es que es una puya que te cae a ti también porque tú también eres constitucionalista entonces has utilizado esa etiqueta exactamente claro y de hecho intentas arrogártela entonces no sé un poco raro pero bueno aún así aún así en el caso de que se refiere a los partidos independentistas pero quien ha intentado silenciar aquí pero así la marcha por la unidad de españa la banderita en el balcón o sea pero si es que box ha crecido gracias en muy buena medida gracias a ese a ese conflicto político es que esta idea constante de que es de que existe una censura contra la opinión de box o del pp o de cualquiera que me interese en cada momento es que ridícula cuando precisamente joder los partidos independentistas con respecto al resto del estado está en una absoluta y franca minoría y quien quiere ilegalizar a los partidos independentistas sois vosotros entonces quien quiere censurar a quien y quien quiere callar a quien y no hace falta que ponga datos de eso lo acaban de pedir hace bien poquito ahora con bindu por la movida esta de que han puesto a condenados relacionados con eta en las listas electorales sí que de eso también hay mucho que decir porque por un lado hay una cosa positiva que es que los que tenían delitos de sangre han dimitido que yo creo que eso estaba bien vale porque es verdad que con un delito de sangre a mí me parece muy complicado justificar una candidatura política por mucho que se hayan pasado y han hecho un sacrificio que está bien que es además han dicho así en pro de la concordia dimitimos que está bien y luego que la lista de los 44 es un poco arbitraria porque hay gente que solamente estaban organizaciones que eran afines a la causa independentista que no eran de eta ojo vale que hacían cosas que además eran cosas administrativas y tal y que les cayó condenas antiterroristas porque se vieron en medio de operaciones en las que le dieron de rebote y esa generalmente han puesto como los 44 condenados por eta sabes que es a mí de estas cosas hay que mirarlas con detenimiento porque todo el rato está intentando colarnos las y lo complicado y lo llamativo es que nos la cuelan siempre para que la gente se lo cree sabes yo a mí me parecía muy raro dijo el cuento no sé yo lo veo y claro luego te vas a rascar y no es así las cosas sabes en los casos así cabe decir que estas siete personas aparte de que ya cumplió su condena en su momento son personas que precisamente se han arrepentido y han abogado y han empujado por renunciar a ese pasado y por la paz por la concordia etcétera 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 y por eso están en esas listas sino porque bildu ha considerado que son una muestra de recuperación del pasado tal evidentemente dentro de su contexto y dentro de su de su cosmovisión tiene sentido pero es verdad que puede haber sido una cagada porque la gente puede no entenderlo pero bueno ya está al día siguiente de la polémica han dividido todos fin de la historia me gustaría ver ver hacer eso a un partido de extrema derecha con con nazis o con cualquier otra historia vale sí es verdad que bueno yo personalmente también considero que puede ser poco poco adecuado yo como psicólogo creo en la re en la rehabilitación de la gente y creo que uno puede hacer su vida dedicarse a la política si quiere y arrepentirse de su pasado pero bueno puedo entender que eso puede adherir la sensibilidad de gente que ha sufrido a eta y que como partido a lo mejor pues bueno puedes poner a esa persona a hacer otras tareas o que no que no represente a la gente en ese a nivel político o que lo puedo aceptar o aceptar ese debate puedo ceder ahí pero también tener en el saco a todo el mundo poner eso como ejemplo de que virtud apoya a eta vamos a ver pero son cosas diferentes el problema es que aquí es imposible tener un debate racional sobre esta cuestión es imposible es imposible porque mira que yo aquí podría estar de acuerdo con el discurso que está en contra de que esa gente estén listas pero vamos lo ponen de tal manera lo dividiendo en tal manera joven que se te hace difícil tener una postura intermedia entonces muy difícil porque lo que tienes a dividir entre buenos y malos vale y eso por ejemplo joder irene montero dijo en su momento de bueno la lista de bildu por la lista del bildu no y pero es que por otro lado podemos de euskal herria sí que condenó el hecho pero eso no te lo dicen yo que sé es que es 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 muy ridículo muy ridículo este esta esta cuestión pero bueno vamos a continuar porque vosotros aquí levantasteis la voz en un momento crítico y estuvisteis a la altura del gran desafío al que nos metieron unos y permitieron otros porque no tuvisteis miedo y disteis ejemplo a muchísimos catalanes y porque vosotros los que aprendisteis esa mecha de patriotismo saliendo de artós y recorriendo con banderas nacionales toda la ciudad de barcelona y muchas otras ciudades de cataluña entendíais a la perfección lo que significa cataluña y lo que significa ser catalán que no es otra cosa que ser una manera diferente de ser español me encanta esta frase ser catalán es una manera diferente de ser español ser catalán es una manera diferente de ser español me encanta como esa construcción de la identidad española es que acabo de decir en pocas palabras que si eres catalán eres español y punto vale no eres catalán eres español pero de otra forma como pero tú eres tonto a lo cual eres español un poco diferente no y tú no eres negro otra forma diferente es el blanco es que es que no sé totalmente es que es ridículo pero bueno esto era aquí no hay que desmontar nada me estoy riendo y punto y esta plaza también es un lugar histórico porque fue aquí también donde se empezó a cimentar esta alternativa patriótica muchos de vosotros seguro que ya estabais en 2019 cuando cerrábamos la campaña electoral donde ya nos dieron un diputado nacional donde noviembre después nos dieron dos diputados nacionales y fue también esta plaza donde cerramos la campaña y hoy tenemos el honor de estar otra vez en esta plaza con nuestro presidente nacional para seguir despertando ilusión cuántas veces va a decir la palabra nacional yo creo que ha dicho como ocho veces ocho veces es una manera de imponer evidentemente un discurso basado en la indivisibilidad de la nación y de españa como una única una única nación indivisible etcétera 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 en contraposición al discurso de que españa es un estado plurinacional donde pueden convivir diversas nacionalidades etcétera está clarísimo entonces tienen que estar ahí como bombardeando de la cabeza un diputado nacional presidente nacional y diréis bueno si lo dicen si lo creen así es normal que lo digan pero es que tú coges cualquier otro discurso en cualquier otro sitio y no lo hacen hablan de santiago bascal como nuestro presidente de nuevo de nuestro diputado en el congreso etcétera pero esta insistencia en la identidad nacional sólo sucede o sucede con ahí con especial a inco en catalán y eso como muy sutil como muy civil y no pero es que muy evidente lo que me he tragado discursos de box y no sé cómo sigo vivo aquí es que es que es tal cual la palabra que sirve racional el diputado nace o sea el presidente nacional y desde el presidente de box ya está el presidente central o tal el presidente nacional está aquí porque los diputados nacionales y estaba nacional y mi color de piel nacional pero bueno ya me ha quedado me ha quedado claro es que llevas cuatro minutos tío lo has dicho ocho veces en fin no es muy bueno como orador se ha dicho que el vídeo no era como gran cosa era gracioso y yo no lo oigo mucho entonces cuando no lo oyen mucho me estará aquí hablando y haciendo sus discursos y poniéndole vídeos épicos y tal dice no no va a ser un gran tío hablando entonces la de parla en la dirección nacional efectivamente y ofreciendo esa alternativa que merecen los catalanes y que sin duda alguna devolverá la esperanza al conjunto de cataluña dos años después de esa gran irrupción en el parlamento de cataluña queridos amigos estoy convencido que sois conscientes pero hoy hay que repetirlo aquí que nuestro espíritu de entrega y nuestro espíritu de lucha sigue siendo el mismo tenemos el mismo compromiso y la misma determinación con todos los planteamientos que decíamos en las elecciones de febrero del 21 y lo podéis comprobar en los discursos y en las intervenciones de todos y cada uno de los candidatos municipales y lo acabamos de comprobar gonzalo con los planteamientos que repetimos en cada opción pública que tenemos pero es verdad que cada vez que levantamos la voz y ahora vamos a tener un claro ejemplo en esta campaña electoral va a ser una campaña electoral una vez más difícil va a ser una campaña electoral donde el separatismo y la izquierda una vez más van a sacar toda su violencia que lleva al interior y la van a llevar a cada acto público que celebremos y a cada carpa que montemos vaya a ver ignacio vamos a ver yo reconozco que habéis tenido altercados en cataluña lo reconozco hubo un mitin donde os tiraron piedras cecilio g y su pareja os la liaron en una carpa ok ahora bien esto de que haya donde vais va a haber violencia esto mentira esto no es una realidad más allá de que la violencia en dicha violencia a veces los protagonistas habéis sido vosotros esto es una manera de nuevo de ajustar esto es una manera de preparados porque se va a liar y la violencia y no van a hacer frente en cada calle en cada esquina en cada no sé qué y luego no es cierto puede haber en toda la campaña un problemilla un altercado puede haberlo como lo que se ha dicho cuando tiraron piedras en no sé qué sitio si era un par de altercados 3 pero bueno no sé cuántos municipios tiene cataluña pero no me creo que vaya a ver un altercado en cada uno de ellos y lo estás planteando como si los partidos independentistas y la izquierda que acabas de definir básicamente a todo el mundo que no sabe pedir a ciudadanos que además son una puñetera minoría en el parlamento de cataluña como si se estuvieran preparando para daros por el saco no no es así no es una realidad no es una realidad pero bueno victimismo sí en plan de atar 3b y eso que tú estás proponiendo ilegalizar los y sueltas una absurda cantidad de insultos tanto en el congreso como sea no tú personalmente sino desde el partido tanto en el congreso como en otras plazas contra estas personas acusándolas de promover un golpe de estado o de no sé qué no sé cuántos estamos hablando de millones y millones de votantes o sea estáis afuzando el odio de una manera en cataluña brutal contra un movimiento que no entendéis del todo o no queréis entender del todo que es muy diverso muy plural que nace desde abajo especialmente y estáis criminalizando lo de una manera constante apoyando las cargas policiales y las actuaciones policiales que hicieron en cataluña azuzando el famoso a por ellos acusando de peso personal 2 como acusación popular contra los líderes del procés llamándolos criminales y un montón de puñeteras barbaridades suerte que que habéis tenido un par de altercados eso dice mucho del movimiento independentista a su favor y seguís criminalizando igual que habéis tildado a los cdr de organización terrorista cuando son en suma y su inmensa mayoría organizaciones de vecinos pero de asalto al capitolio no dicen nada no 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 eso no pues eso que no va a haber violencia por toda cataluña por parte del independentismo catalán todo aseguro por delante mi profundo reconocimiento y agradecimiento a tantos valientes que habéis montado carpas y habéis sido agredidos por esos violentos que lo único que hacían era secundar los discursos de odio que promueven el separatismo y los medios de comunicación desde sus tribunas chat corregidme yo buscando solamente visto altercado en una carpa ha habido más ahí todo mi apoyo a todos los habéis montado carpas y se ha agredido pero se ha habido un caso y no ha habido ninguna agresión que yo sepa se puso impertinente la la novia de cecilio a su pareja verdad sí a ver creo que ha habido un caso más lo que no se ha sido en barcelona pero vamos que han sido los que se han enganchado con con independentistas y dices no sé ya quieres y legalizarlos y acabar con su lengua y oye que ni que no te digan nada de nombre es lo fascista pero para una cosa tener un enganchón discursivo a la violencia creo que no vamos estoy prácticamente seguro es el típico a victimización fascista de pero si quieres cargarte tú la gente son millones de hijos de puta que estás contando exactamente bueno vamos a continuar privilegiadas va a ser una campaña electoral donde nos van a atacar y donde van a hacer todo lo que puedan para evitar que nos expresemos con absoluta libertad pero a todos ellos les recordamos que nuestro propósito no ha cambiado absolutamente nada hemos venido a transformar cataluña a poner fin a décadas de políticas fallidas a mejorar la vida de todos los catalanes y a trasladar un mensaje claro y muy alto que desde que box no irrumpió al panorama nacional y especialmente regional los separatistas no sabían y es que se les ha acabado la impunidad de robar y de luchar contra la unidad de la nación no nos van a frenar ni nos van a detener que se vayan olvidando de lanzarnos piedras huevos de insultarnos porque se van a cansar de escucharnos en cada municipio y en cada ciudad de cataluña porque no olvidéis que tras esa violencia cuál es cuál es la impunidad de la que han disfrutado los independentistas o sea me gustaría saberlo más allá del indulto aprobado por el gobierno o parte del pacto de bla 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 más allá de eso cuál ha sido la impunidad si la policía les dio de hostias por montar unas en la calle y les condenaron a más de algunos a más de 10 años de cárcel cuál ha sido la impunidad pero si cualquiera que milite una organización independentista vamos ha sido históricamente reprimido y perseguido que se va a acabar la impunidad porque por empezar se libremente es que me gustaría cuál es la impunidad de la que han gozado si todos los que aprobaron las medidas orientadas a la independencia de cataluña en el parlamento como el referéndum de autodeterminación el presupuesto para diferentes políticas etcétera sabían que iban a ser juzgados y lo fueron y fueron condenados y además de una manera bastante grave si fuiste esa acusación popular y durante el montaje de la zona del referéndum les corrieron a hostia y bueno me podría poner aquí casos y casos y no acabaría nunca es que me gustaría ver esa impunidad de la que decís vosotros en todos casos tenemos otros impunidad para sembrar un discurso de odio por ejemplo y para decir que hay que ilegalizar partidos políticos que me lo podéis decir faltaría más pero vamos victimizar como con que eres tú a quien censura y que el resto goza de impunidad en fin que te recuerdo de nuevo más de la mitad de los sufragios en las elecciones autonómicas pasadas fueron a parar a partidos independentistas cuantos escaños tienes tú 11 y las encuestas te da mira vamos a verlo tengo por aquí las encuestas una risa les dan si no me equivoco si creo que la cubre sacan un cortado me hagan cuesta visto aquí vale que dan a box entre 7 y 10 diputados a ciudadanos entre 0 y 5 al pp entre 8 y 12 a las cub entre 8 y 12 chapa en principio tiene las cub tiene más proyección en el parlamento de cataluña que box vale y si y bueno es que la república evidentemente se hincha el pp se hincha y junts baja un poquillo pero vamos y por el podemos de hecho parece que sube o sea que tú me tú me dirás tú me dirás o sea está al borde voy a estar al borde de ser la última fuerza política en el parlamento de cataluña que estás diciendo si la gente de cataluña nos quiere y bueno esta es una encuesta pero he visto un montón más son sol sm nada un saludo ya nos vemos ahora por un saludo buenas noches vemos el próximo y el próximo día es el miércoles normal y corriente es aquí como con la fuerza que damos a los catalanes pero no nos quiere ni el tato tras ese señalamiento y esa demonización tienen un profundo temor que hables tú de demonización de verdad cuando uno para de tildar a bildu de proetarra de filoetarra de no sé qué a los partidos independientes de separatistas que ese golpe de estado pero aquí no está demonizando aquí aquí pero se le ha quedado una cara de odio tras ese principio de transposición pero no son nosotros los que demonizan perdona escuchen las propuestas de box porque lo que no quieren y por eso nos insultan y la propuesta de box para barcelona que han presentado las mismas en todos los municipios de españa pero vale amedrentarnos lo que no quieren es que hablemos por ejemplo de cómo sus políticas las políticas promovidas por el separatismo y el partido socialista nos ha llevado a la pérdida de empleos y a tener salarios cada vez más bajos lo que no quieren que denunciemos es mentira donde pone que los salarios son cada vez más bajos pero se han subido te recuerdo de nuevo y esto ya lo dijimos la semana pasada que el salario veniente profesional lo ha subido repetidamente este gobierno con el creo recordar voto en contra o abstención de box en fin es como ellos han contribuido a una crisis industrial sin precedentes que ha convertido a cataluña en una región donde antes era el motor industrial de toda españa a ver cómo cada año se cierran más fábricas y más industria asociada a grandes motores económicos sigue siendo un motor industrial o sea no si se han cerrado empresas industria quizá tiene que ver con que hemos tenido una pandemia no lo sé llámame loco pero bueno sí sí muy fuerte de vuelta a los salarios es que increíble si la gente de todo lo que no quieren oír ni hablar y que es lo que denunciamos en cada plaza y en cada barrio es como sus políticas han promovido y han contribuido a una creciente inseguridad que padecéis todos y cada uno de vosotros en vuestros barrios y como ellos han promovido las políticas que han llevado a la degradación más absoluta de los lugares donde los vieron crecer lo que no quieren oír ni hablar es como esas políticas de fronteras abiertas tienen consecuencias y las vais padeciendo desde hace muchísimas décadas si están en barcelona tenía que hablar de dos cosas uno del independentismo y dos de la inmigración las mafias los barrios inseguros evidentemente tenía aquí por aquí vale la cuestión de nuevo los datos sobre criminalidad en cataluña no indican eso es verdad que en ciertos barrios los delitos determinados delitos han aumentado pero están muy localizado muy localizado y culpar a la inmigración de ellos no hay absolutamente ningún dato que vale los dicho mil veces una relación entre inmigración y delincuencia ni uno y en su conjunto los datos de criminalidad tanto de cataluña como de españa son de los mejores de europa y han descendido con el tiempo incluso a pesar de crisis económicas por supuesto no tiene absolutamente ningún tipo de correlación ni causalidad con el aumento o no de los flujos migratorios etcétera de nuevo es sembrar el miedo y sembrar el odio por el odio y luego en caso de que eso pasara así culpar de eso al gobierno al gobierno autonómico yo voy culpando según me da es que no tiene ningún sentido porque además los flujos migratorios no lo controlan los gobiernos y las fronteras entonces estás culpando a los partidos independentistas del control de las fronteras de españa de verdad que me parece absurdo pero este relato está muy extendido de que es cosa de los partidos de youtube pero pero por qué sabes es decir en qué te basas pero digo es increíble lo extendido que está ese comentario cuando la crítica al gobierno central aunque no es así no nos como explican ellos se podría llegar a argumentar no pero de no es gobierno catalán porque puede estar tiene gobierno catalán sobre las fronteras no sé a ver si imagino que los mosos o algún grupo policial colabora seguramente igual que lo hace la guardia civil y demás pero siguen o sea la 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 política migratoria que siguen es la marcada por esta español no tiene competencias delegadas en ese mes pero bueno pero ya lo cuelan ahí o sea caso es como ocupar a la colado del tema sabes que es como tal cual o porque lo que no quieren que sigamos denunciando es como ellos han instrumentalizado la educación para educar a manipular a nuestros hijos e imponerles el catalán lo que no quieren oír ni hablar que nosotros este es el el bulo del adoctrinamiento catalán es increíblemente lo extendido que está que si te obligan a hablar en catalán que si te adoctrinan en las aulas perdona pero que aunque aunque cataluña tenga las competencias delegadas en materia de educación siguen las directrices del gobierno estatal y siguen bueno tienen potestad para tomar decisiones en un porcentaje del currículum como todas las autonomías pero te recuerdo que recientemente se aprobó eliminar el catalán como lengua vehicular e introducir un porcentaje de castellano entonces que estás diciendo de imposición que yo te recuerdo que el catalán es la lengua de los catalanes es la lengua que se habla en cataluña y es cooficial con el castellano y que la constitución establece que las lenguas de cada región de cada de cada comunidad autónoma o de cada o como lo quieras llamar o de cada nación o de cada lugar de españa las lenguas que ahí se hablan son de especial protección lenguas consideradas minorizadas y nunca ha habido ningún problema con que el catalán fuera la lengua vehicular nunca lo ha habido y lo habéis convertido en un puñetero problema que quien habla aquí de imposición y por supuesto está el discurso de una parte muy importante de los catalanes probablemente de la mayoría en función de lo que han votado pero bueno es verdad que no podríamos decir eso que piensan que precisamente quien está imponiendo y quien está decidiendo lo que tiene que hacer por sus cojones es el estado español desde madrid por eso la mayoría ha votado partidos independentistas porque no quieren ese tipo de relación porque lo consideran una imposición hablamos del estatuto de autonomía hablamos de porque el independentismo se triplicó en diez años como el gobierno de rajoy no aceptaba el estatut cuando era una copia o cuando era muy parecido al estatuto de andalucía estatuto de autonomía andalucía que sí que había aceptado hombre por favor hablamos de la aplicación del artículo 155 que era impensable a traer a tipos otros 3 vamos aquí hablar de de imposición vamos a seguir denunciando sin descanso es como sus leyes climáticas condenan a las clases medias y a las clases trabajadoras a malvivir lo que no quieren ni oír hablar es como nosotros queremos acabar con ese gasto político indecente que lleva a padecer cada vez unos servicios públicos en peores condiciones y que sufráis cada vez más listas de espera por ejemplo en la sanidad pública y lo que no de gasto político sabéis mucho en castilla y león por cierto ya lo hemos hablado muchísimas veces allá donde está box se multiplica el gasto político esto de que hay que reducir el gasto político o el gasto de presupuesto en cuestiones políticas en vamos a patraña populista que luego no cumplen en ningún sitio al que van pero bueno pero bueno a través de las líneas climáticas que condenan a la clase médica de trabajadora ni lo voy a comentar discurso negacionista de manual me gustaría que mencionaras líneas climáticas que han condenado a la clase trabajadora y qué alternativa ofrecéis ni que te digo yo que ninguna quieren oír hablar y lo que no quieren escuchar es que pongamos nombres y apellidos a los responsables y a sus políticas y eso algunos lo conoceréis bien porque estáis conmigo del parlamento de cataluña y algunos lo habéis podido ver por las redes sociales como intentan retorcer retorcer los reglamentos del parlamento como intentan quitarnos los micrófonos en el parlamento de cataluña para que no llamemos por su nombre a los responsables de la ruina de la miseria y la inseguridad y hoy aquí como no tienen la oportunidad de quitarme el micro ni de expulsarme del parlamento les volvemos a decir que son una banda de delincuentes que se han condenado a la ruina a la inseguridad y a la falta de prosperidad se lo diremos todos los días con todas las letras porque vamos a trabajar para recuperar esa tierra que hemos levantado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio y de todo eso queridos amigos que es lo para recuperar esa tierra pero quien te la ha quitado y por cierto garriga está haciendo referencia a ciertos sucesos dentro del parlamento donde a vos se le ha retirado el micro será expulsado por faltar al respeto igual que ha pasado en el control de los diputados exactamente igual y yo entiendo y se puede debatir que ciertos políticos independentistas han podido abusar o utilizar el reglamento para aprobar leyes a su favor o en favor del programa electoral que han prometido o de manera negativa ese debate puede existir incluso en común podemos lo ha dicho alguna vez puede ser puede ser puede ser pero no es lo que tú estás haciendo referencia arriba que no quieren que hablemos y se van a cansar de escucharnos porque lo vamos a repetir en todas las oportunidades que tengamos queridos amigos barcelona sin duda alguna merece mucho más barcelona merece a gonzalo de oro barcelona merece un gobierno por fin que esté a la altura barcelona merece de una vez por todas dejar esas décadas de políticas que han traído división ruina e inseguridad y gonzalo estaba llevando a cabo una campaña excepcional con un equipo con un equipo detrás aún más excepcional igual que todos los candidatos en otras ciudades de las otras provincias catalanas estáis dando un ejemplo de perseverancia de esfuerzo de ilusión y de compromiso gracias por vuestro trabajo gonzalo y adelante que quedan dos semanas por delante esperanzadoras pero de mucho trabajo todo el rato como mezclando no barcelona cataluña barcelona cataluña barcelona lleva ha dado colado ocho años hace ocho años ahora y parece que va a ganar otra vez las elecciones no sé de qué décadas estás hablando imagino que ahí hace referencia a cataluña otra vez pero pero vamos a la cola o se le podrán criticar muchas cosas pero que tiene el apoyo de la ciudad y además el segundo partido que va a quedar como a lo mejor va a quedar también en primer lugar están ahí como disputado es el psc y de hecho el psc va a ganar las elecciones en cataluña que no te quepa ninguna duda yo tampoco lo entiendo comparto increíble es increíble con el psc no tiene ningún puto sentido pero bueno es el partido de centro izquierda a la que la gente vota cuando no apoyar independientismo el psc la vida es así por ahí comentan yo es que ver un tipo negro decir cosas nazis me pone una mala leche ya pero es que garriga está atravesado por sus privilegios de clase este señor es que es una familia muy potente claro este señor te digo su padre es un señor bastante rico su madre no sé si cualquiera es clotilde va de conficado morlai vale y que tenía nacionalidad española por ser de línea ecuatorial cuando era una colonia vale es decir su padre es un señor rico tiene una empresa que estuvieron potenciando que fue unas empresas que practicó el tema del exterminio durante la durante la segunda guerra mundial suministraba ciclón vea los nazis maravilloso vale la empresa fue de hecho disuelta por los aliados pero luego fue recomprada por gente que estaba cerca porque mucha gente esta no fue condenada entonces te digo es una historia chunga y además muy cercanos al nacionalismo flamenco que es ha sido siempre muy lleno juego y tal o sea que claro que entiendes que cuando una de estas personas como por ejemplo tengo dice noel es que es un gay que es de extrema derecha y después en muchos casos vale también que está un poco loco pero es porque tus privilegios de clase y y tú tu educación cultural te llevan a valorar otras cosas que están muy por encima en muchas ocasiones el dinerito que estás en otra casa social y te consideras por encima de eso ya está básicamente y esas semanas veréis como los medios de comunicación a los cuales hacía referencia gonzalo van a estar permanentemente y ya lo vemos manipulando todo lo que diga gonzalo lo que diga javier lo que diga alicia lo que hablábamos no en la primera sección del programa pero es que los medios de comunicación son progres y van a manipular todo lo que diga box pero qué dices pero qué mierda estás diciendo que los medios de comunicación está vamos probadísimo que tienen un sesgo conservador de la hostia a ver por qué la cadena se le ha dejado fuera pilar lima del debate político por ejemplo a ver quiénes son los mayores comunicadores de la televisión no sé te los digo yo si te suena a ver cómo de progresión a la rosa susana gris o vicente valles dime uno entrena tres y cuatro que sea progres no que sea de izquierdas uno solamente una persona que no tiene un programa político que era entretenimiento que era jorge javier vázquez que esa persona que pertenece a la élite pese a todo ojo con un diseño rico lo que se considera de izquierdas y se lo han cargado por eso porque la empresa la compró berlusconi se hizo socio mayoritario de mediaset españa hace unos meses 100% y se quedó con el 89 por ciento 82 por ciento es progre verlos que es increíble esa victimización asquerosa saco eh lo que digan era todo lo que digan los candidatos de box en todos sus municipios veréis cómo van a retorcer el programa electoral de box para decir lo que no decimos y os preguntaréis por qué en cataluña llevamos 40 años sufriendo a esos medios cómplices de los poderosos de esas élites separatistas perfectamente subvencionados para que dicten lo que promueven unos y otros aquí imagino que se refieren a tv3 pero claro ya me gustaría recordarle a garriga que el gobierno de su partido en coalición con el partido popular en castilla y león le ha sacudido a la televisión autonómica 20 millones de euros esos chiringuitos que dicen que van a eliminar que si los medios públicos están comprados que si no sé qué no sé cuánto qué pasa por no hablar de lo de masterchef y garcía gallardo el vicepresidente de castilla y león aquí quien paga a los medios para hacer las cosas nosotros es increíble o contamos como habéis desviado pasta de la campaña para para vuestra preparar la fundación disenso como había gastado dinero público en la fundación disenso para hacer informes en contra de la izquierda y a favor del negacionismo climático hablamos de eso pero es que ese discurso anti chiringuito anti televisión pública no sé qué no sé cuántos es una manera de justificar quitarlos de en medio para ponerlo vosotros y por cierto era es cerrarlos sabes que ni siquiera es cuando llegan ellos los cierran que todas maneras también sería injusto porque decir claro para la gente que no tiene dinero como decía ante sector no decirles tú tienes libertad de expresión mientras tengas un millón de euros o dos para abrirte una cadena sino libertad de expresión ninguna no hubo un estudio estará tres o cuatro años demostró que tv3 bien lo tenía que haber buscado que tv3 era la cadena de todo el estado español que más pluralidad política mostraba en sus tertulias era muy sencillo cogían las tertulias de todas las cadenas a lo largo de x tiempo y qué sesgo tenía cada persona o de qué medio provenía etcétera y tv3 era el que tenía las tertulias más plurales con más sensibilidades representadas y de la manera más equitativa de hecho debe tres ha destacado durante mucho tiempo agua que radio cataluña etcétera por tener cierta calidad informativa igual que radio televisión española en la época de zapatero que también recibió muchos premios y muchas y muchos reconocimientos pero bueno decir que sirve al independentismo y no sé qué no sé cuántos en fin demuéstralo vale que no digo yo que no para tener un sesgo en favor de la cultura a la lengua catalana pero es que las cadenas públicas regionales están para eso para preservar potenciar beneficiar las culturas la lengua de los diferentes territorios que hay en el estado español es un puto derecho tener una televisión en tu idioma y cara de tu cultura cara de tus mierdas que para que la quieres y no para eso la televisión regional si no la de tu región pero como esta gente le da igual si hombre se han presentado el único programa municipal para todos los municipios imagínate lo que le importa a esta gente la cultura local o regional le da igual si ellos ellos solamente es españa claro si pues o no hay que eliminar las autonomías antes antes de las autonomías sabemos lo que había es decir había un estado sin autonomías pero las regiones de españa pero luego a la macarena lona te la disfrazaban de andaluza es que tocan de los cojones en fin vamos a seguir estamos acabando ya no os preocupéis y estoy convencido que muchos de los compañeros periodistas no tengo ninguna duda son profesionales y ejercen su trabajo pero son esas élites que están sentadas en sus despachos que manipulan sus crónicas que cambian los titulares para decir que vosotros no tenéis razón y que no tenéis derecho a tener un futuro de esperanza y de libertad no voy a esas manipulaciones mediáticas os quiero pedir de manera especial que recorráis todos los pueblos de cataluña con ilusión y con perseverancia que seáis todos vosotros correas de transmisión de los mensajes que oís de nuestro presidente nacional y todos los candidatos de todos los municipios de cataluña os pido ese esfuerzo para que ofrezcáis a vuestros vecinos a vuestros compañeros de trabajo ese proyecto es alternativa que ofrece box que no es otra cosa que esperanza prosperidad libertad y patriotismo en esta tierra de cataluña y termino apelando a recuperar esa barcelona que fue esa barcelona orgullosa de españa esa barcelona que el mundo miraba con envidia a recuperar ese espíritu olímpico del 92 de concordia de unidad y nosotros no tengáis sin duda duda de que vamos a trabajar en el 92 estaba con vergencia no da igual igual para que me gustaría recordar a este señor que si hay un discurso una ideología un espacio político que lidera las campañas de difusión de bulos mentiras desgiversaciones fake news y que se apoya directamente en discursos falaces y científicos negacionistas y conspiraciones de las cuales no existe ni una prueba ni una sola prueba a favor en la extrema derecha en la extrema derecha porque mentira han mentido todos los políticos toda la vida y no pasa nada no pasa nada en reconocer eso quien se apoya en las fake news con un pilar discursivo soy vosotros y aquí en el descubierto hemos hecho infinidad infinidad de recopilación de bulos de la extrema derecha sobre inmigración sobre feminismo sobre políticos siempre vienen del mismo lado por no hablar de los análisis que os recomiendo que hagáis desde pandemia saque hacen desde pandemia digital donde destapan las campañas de bots cuentas falsas que se dedican a retuitear a crear y a difundir mentiras y que están pagadas por la extrema derecha desde fundaciones desde la red a las network entonces que estás diciendo de las mentiras y las difamaciones de los medios de comunicación que hacen sus mierdas pero vamos fin o sea es un culpar todo el tiempo al rival político de lo que estás haciendo para ganarte los tuyos y para crear esa falsa dicotomía que no existe entre buenos y malos entre nosotros y el ellos es que todo va enfocado a lo mismo enfocado a lo mismo y la realidad fin no hay más que ver los bulos sobre el fraude electoral de eeuu y cómo se copió en perú en chile en bolivia en españa o sea es que estáis cortados por el mismo patrón y pruebas hay a patadas entonces pero bueno yo creo que hemos visto bastante bien un discurso mezclado con emotividad donde se ha tocado el tema del independentismo la antipolítica la xenofobia el racismo la criminalidad es decir un mismo discurso solamente que ha adaptado al contexto de cataluña en plan selecciones con un orador no demasiado bueno pero que bueno una forma de comprobar con qué discurso está yendo la extrema derecha estas elecciones ya hemos analizado más de uno pero bueno cataluña tenía sus particularidades yo creo que estaba bien analizarlo y no habla siempre del discurso de madrid o del 1 de mayo de estas cuestiones creo que estaba bien verlo para ver qué sigue exactamente la misma cantinela intentando rescatar votos alimentando un miedo y un conflicto que sobre todo hoy en día es bastante menos real de lo que podía ser en 2017 que tampoco era tal era una manera lo han afuzado por actividad y por pasiva y bueno hasta aquí el desmontando si tenéis alguna pregunta alguna duda alguna cuestión ya os ha dicho que este discurso era relativamente aburrido pero no todos no todos tienen que ser siempre barbaridades y excentricidades la extrema derecha también a veces es esto mentir y punto pero bueno veis que los elementos permanecen siempre y si completamente la verdad es que era punto por punto el argumentario de box en todo el territorio y la verdad es que bueno ahora entendemos que no salga mucho por televisión garriga vamos porque la verdad es que no es un gran orador lo curioso es el puesto azul gran metido ahora sabes que se nota que está en la cúpula de box pero vamos lo de siempre lo de criminalizar independentismo la verdad es que es eso hemos tenido yo creo que un programa ha entretenido en este cambio de día no hemos hablado con héctor y yo acá vicepresidente segundo de la generalitat que ha sido bastante interesante tenerle aquí no un poco de tú a tú donde hemos podido pues bueno ver su parte más humana y que nos hable de temas que nos tocan no a todos y todas como son el tema de la vivienda también con temas que vemos desde fuera no como el acoso de los medios o ninguno hacia otras formaciones y ha sido yo creo que es y yo acá es una persona que es muy interesante escucharlo porque la verdad es que es una persona con unas reflexiones muy potentes a medio que me gusta bastante varias veces que he escuchado dolores nos lo dice lo tenía agendado desde la semana pasada que lo sepáis muchas gracias la verdad es que te digo que era un invitado que valía que valía mucho la pena para escucharlo hombre yo creo que la media gente que traemos cumple esas características pero yo creo que y beca hace unas reflexiones muy interesantes pacotón y ha hecho una reflexión que me ha gustado bastante si el problema es lo que ya sabemos no hay que estar loco para votar les suele empatizar con algún punto de su populismo efectivamente al final es un tema de sesgos no de pienso como tú ergo te compro el pack ideológico y a lo mejor incluso hay packs que no me gustan pero al fin el final me importa más y jg como es habitual un programa interesantísimo nada muchísimas gracias muchas gracias por el apoyo a marcano buen programa gracias nada muchas gracias gente nos vemos la semana que viene si no tenéis nada más que comentarnos en miércoles volvemos a nuestro horario normal a las 8 vale que es el vamos el habitual para el futuro y y nada seguimos viéndonos y ya te digo en junio cuando pase un poco este mare magnum electoral vendremos con el doble de pilas un abrazo muy fuerte nos vemos pronto pronto el miércoles hasta luego 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 hasta luego